El centro comercial del rubro textil más grande de Sudamérica reabrió sus puertas al público en general luego de más de 90 días de para. En estas primeras semanas solo algunas galerías y tiendas podrán operar, el resto deberá cumplir con las medidas sanitarias lo antes posible para recibir el visto bueno por parte de las autoridades. Pero quienes también deberán cumplir con algunas medidas serán aquellas personas que lleguen a comprar productos al emporio comercial. Como parte del protocolo de bioseguridad se han colocado en la parte de afuera de las galerías stickers para que las personas puedan esperar aquí manteniendo siempre un adecuado distanciamiento social. También se pueden leer algunas recomendaciones, por ejemplo en este caso de cómo utilizar de manera correcta la mascarilla. Aquí está un ejemplo de cómo se debe hacer y aquí de cómo no debe utilizarse. Luego de ello las personas van a caminar, van a acercarse hasta este dispensador de gel, aprietan aquí en la parte de abajo, el gel sale en la parte de arriba, hacen este procedimiento, proceden a desinfectar la suela del calzado de esta manera. Una vez aquí se les va a tomar la temperatura para determinar si tienen fiebre o no. ¿Cuál es el resultado caballero? Bueno, buenos días. 36.3. 36.3, en ese caso podemos ingresar. Podemos ingresar. Bueno, entonces nos ha dado el visto bueno y esta es la forma en la que todos los usuarios tienen que acceder a las galerías de Gamarra. Precisamente el alcalde de La Victoria, George Forsyth, supervisó la reapertura de Gamarra y dio detalles de cuáles son algunos de los protocolos de bioseguridad, como la reducción en el aforo por tienda. Se ha reducido automáticamente el aforo al 50% en todas las galerías de Gamarra. Y por otro lado, y el detalle bastante importante que comentaste, es que tienen que tener su certificado de COVID negativo, significa que todas las personas que están trabajando dentro de Gamarra tienen que contar con este certificado. Acatando la norma mencionada, doña Giovanna fue una de las primeras en abrir su tienda de ropa para mujer. Este es mi fraco negativo, es que he salido no reactivo, estoy lista para empezar a trabajar. ¿Cuándo se haya realizado la prueba? Esto lo realicé el 15 de junio. O sea, usted para poder volver a trabajar aquí, lo que está haciendo es mostrar su documento de prueba negativa, además de la vestimenta que está utilizando. Además de mi vestimenta que utilizo para proteger mi propia salud. Un punto que no ha sido establecido por las autoridades y que ahora queda al criterio de cada comerciante, es si los compradores podrán o no probarse la ropa que deseen adquirir. Ver su modelo, escoger, más no se puede probar porque está prohibido. Una vez que tenga sus modelos ya listos para poder llevarse a casa, viene acá, donde usted ve. Y se para aquí. Se para aquí. No me puedo acercar más al mostrador. No me puedo acercar más al mostrador porque tenemos que mantener el distanciamiento social. Digamos que yo he llegado a su tienda y esta prenda me gusta. Entonces yo la cojo y le digo, yo quiero llevarme esta prenda, pero antes quiero probármela. ¿Puedo hacerlo? Sí, lo puedes hacer. Primero lo que tenemos que hacer, el primer paso es desinfectar la prenda. Desinfectamos la prenda. Desinfectamos. Segundo paso es desinfectar los... Es decir, si yo quiero ingresar al probador... Desinfecto así. A ver, desinfecteme a mí también. ¿Esto lo va a hacer con todos los clientes? Con todos los clientes. Ok. Para que así el cliente esté seguro de la compra que va a hacer. Ajá. Ah, por todos lados, por todo el cuerpo es. Por supuesto, porque tú sabes que la prenda... Claro. Hay que estar precavido, ¿verdad? Exacto. Luego de esto, ¿qué es lo que hace usted? Una vez que ya te haya desinfectado, yo procedo a dejarte la prenda acá. ¿Usted la deja ahí? Yo la dejo ahí y yo me retiro y usted ingresa. Entonces ya después de esto yo ya puedo ingresar aquí y me puedo probar la prenda. Este es el protocolo que se va a seguir con todos los clientes. Con todos los clientes. En otro momento, Forsay señaló que con la reapertura de Gamarra, disminuirá el comercio ambulatorio registrado en los últimos días en las calles de La Victoria. Al abrir no solamente Gamarra, sino todos los centros comerciales, las distintas galerías en el centro también, van a ayudar que cada uno regrese ya sus puestos a sus tiendas, porque tenían sus tiendas, ¿no? Tienen sus tiendas. Y van a descongestionar. Lo poco que quede, ese remanente ya lo vamos a trabajar como lo hicimos el año pasado para formalizarlos. En este primer día de operaciones, se pudo apreciar orden por parte de los ciudadanos, quienes saludaron que Gamarra haya abierto sus puertas de nuevo. Está bien que hagan eso. Importante, ¿verdad? Es muy importante. Y a cumplirlo también, aunque moleste un poco quizá esperar, pero hay que acatar las normas. Sí, así es. Está bien, todo está manteniendo el orden, están con los protocolos de seguridad, con alcohol, todo. ¿Se queda con esta manera de Gamarra o como estaban los ambulantes hace solo unos días en la Victoria? No, como esta, por supuesto. ¿Más tranquilo, más seguro? Sí, más tranquilo, pues aparte también respetando el distanciamiento. ¿Me quedo con esto, señor, porque está mejor? ¿Más seguro? Más seguro, todo eso. Lo que se espera es que el orden y el respeto por las normas sanitarias no sea flor de un día en el emporio comercial.